Neymar Jr. dijo presente en el debut de la selección brasileña y el jugador de Lali Lal se llevó tremenda decepción desde el palco. Y es que el empate de Brasil en su debut contra Costa Rica sin duda ha sorprendido al mundo del fútbol. Se esperaba una victoria fácil de la canarinha en el primer partido de Copa América, pero la selección tica dirigida por Gustavo Alfaro tenía otros planes. Con el pasar de los minutos en la segunda mitad y con el 0-0 en el marcador, el sufrimiento de Neymar era evidente y no era buscado por las cámaras de televisión. Pero la reacción que más se ha viralizado es cuando Vinicius era sustituido al minuto 71 por Entic. Neymar se quedaba con los brazos abiertos pidiendo una explicación del cambio ya que no entendía cómo sale Vinicius con el partido empatado a ceros y faltando 20 minutos para que finalice. Con el empate sentenciado Neymar terminaba tomándose la cabeza sin poder creerlo. El debut de Brasil ha sido opacado por Costa Rica y la reacción de Neymar ha sido de completa incredulidad.